En las calles de esta ciudad Una moto se desliza sin piedad Rascacielos que nos miran al pasar El asfalto mojado empieza a temprar Las ruedas trazan su velocidad La lluvia cae pero no nos va a frenar Los edificios parecen vibrar El viento los empuja, no van a aguantar Luces de enero, la noche estalla Sombras que se cruzan en batalla Toda esa incursión que no tiene final La adrenalina nos va a estallar Luces de enero, la noche estalla Sombras que se cruzan en batalla Persecución que no tiene final La adrenalina nos va a estallar Gira la cámara Un coche policial Sirenas que rugen No se va a parar Colores que explotan en la oscuridad El tráfico en la oscuridad El tráfico arde con electricidad El caos se apodera del lugar Luces y sombras se van a mezclar Cada imagen es pura adrenalina La ciudad respira pura y azulina Luces de enero, la noche estalla Sombras que se cruzan en batalla Persecución que no tiene final La adrenalina nos va a estallar Luces de enero, la noche estalla Sombras que se cruzan en batalla Persecución que no tiene final La adrenalina nos va a estallar Corre más rápido No mires atrás La ciudad se desarma en un grito mortal Luces que ciegan Todo va a estallar Esta persecución no puede parar No mires atrás 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 Todasнесes enero Colabria El tráfico en la oscuridad El tráfico en la oscuridad No mires atrás El tráfico en la oscuridad